Así fue como se vivieron las tradicionales carreras de cintas en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, tradición que forma parte de las actividades en el marco de las fiestas patrias. No conozco otro municipio que tenga tantas fiestas patrias, aquí empezamos desde el día 14. Cada 17 de septiembre, jóvenes y señoritas solteras del municipio encabezan estas carreras. Es la tradición, ya casados no, porque como las señoritas madrinas son solteras, pues no puede correr un casado, lógicamente. O sea, yo corrí hasta que me casé y ya después, ya casado, ya no te han permitido correr. Pues es una tradición que traemos desde hace años, ya que las madrinas son solteras, es como para agarrar pareja y para irnos al baile al ratito, echar una bailadita. Los jinetes montados en sus caballos pasan uno a uno a todo Alope para apuntar a la argolla y tomar la banda que se encuentra al otro lado de la pista. Llevo alrededor de unos 12 años, yo empecé también desde los 6 años más o menos, ahorita tengo una edad de 18 años. Fue mi tercer intento, pues no se me hace tan difícil nada más que experiencia de los años. Por su parte, las señoritas, quienes son llamadas como madrinas, se encargan en las tradicionales bandas que se entregan a los jinetes ganadores. Cada año participan aproximadamente 50 jóvenes de todo el municipio que mantienen viva esa tradición que ha sido heredada de generación en generación. Es tradición, no tanto con el pueblo, sino con nosotros mismos, porque son tradiciones que tenemos de nuestro bisabuelo, abuelo, padres y pues es una herencia muy bonita que nos dejan ellos. Actividades que siguen más vivas que nunca en Almoloya de Juárez destacó el ayuntamiento que preside Óscar Sánchez García, además de que generan unión familiar a los almoloyenses. En el día que no las haga ya no está bien Almoloya, ya no es septiembre, sí, claro. Teo Urbana Noticias.